Música No ofrezcas la empresa, todas las empresas se desgastan. Yo escucho muchas personas que entran al network y dicen La compañía mía es nueva, es pionera y es la más triunfadora Y todo el mundo quiere ingresar a hacer ese negocio Porque está en compañía Estás equivocado y es un fiasco, es completamente falso en el network marketing Promover la compañía porque todas las compañías se desgastan en los primeros 2, 3, 4 o 5 años Y la razón es muy sencilla Como a la industria ingresan personas carentes de profesionalismo para realizar la industria O sea mensajeros, enfermeras, amas de casa, barrenderos y vendedores de jugo Pero también médicos desinformados y miles de personas que no se hacen profesionales para hacer network Ellos queman a miles de otras personas que pronto ven que tal marca es desprestigiada Pero la culpa no es de la compañía Las compañías son extraordinarias Normalmente en el network marketing y la mayoría son extraordinarias Pero son quemadas por los miles de personas que llegan de manera no profesional a hacer el negocio Por eso la vía de las compañías en invertir, en mejorar su imagen, en vallas publicitarias, en canales de televisión Para posicionar entre comillas su imagen entre la gente Es literalmente una pérdida de dinero Porque las personas, las miles de personas que ingresan al network marketing Son las encargadas de dañarle el nombre a la compañía Por su bajo nivel profesional que usan para hacer el negocio Máximo en aquellas compañías que no tienen programa educativo Esas son las que más se degeneran, las que primero se caen Las que se desparraman en los primeros 5 años Porque son miles de personas las que entran literalmente a hacerle daño a la compañía Y al nombre de la compañía Esto quiere decir que las mismas personas que entramos a hacer network marketing Son los mismos que dañamos las mismas compañías ¿Quiénes son las que triunfan en network marketing? Son las compañías que tienen programas educativos serios Que son capaces de profesionalizar a las personas que hacemos network marketing Y que no importa el desgaste que el nombre de la compañía tenga entre la gente Porque lo que importa es el nivel profesional que tenemos quienes hacemos network marketing Y ahí cambia todo De manera que no ofrezcan la empresa porque ese no es el camino El camino es hacerse profesional a través de la educación El camino es hacerse profesional a través de la educación